Con tanta mirada y polémica en su alrededor, en torno a su eficacia, a si deben cambiarse o no, qué va a pasar si eventualmente gana el partido nacional o el partido colorado, o cualquier partido de la oposición, digamos, se irá para atrás en el camino ya trazado desde esa perspectiva por el Frente Amplio, en fin, muchas dudas. Y alguien que nos va a acompañar hoy, que de alguna manera es, bueno, un ejemplo indiscutido de lo que ha sido una política social con independencia del gobierno de turno. Estamos hablando de Labrosco, que cumple 30 años, desde 1988. Antes, déjenme recordarles que la óptica Estela Hinchuk también está cumpliendo años, 18 en realidad, en el 2000 fue que abrió su primer local en Sarmiento y Francini, sigue mirando hacia adelante, como siempre, teniendo tu mirada como tema más importante y por eso, para celebrar estos 18 años, hay descuentos del 25% en colecciones seleccionadas. Así que ya saben, durante todo el mes de octubre, tienen que darse una vuelta por la óptica Estela Hinchuk en cualquiera de sus siete locales, cinco en Montevideo y dos en Punta del Este, abiertos durante todo el año. Y le damos ahora sí la bienvenida a quienes nos acompañan para hablar sobre esta experiencia que bien puede ilustrar el camino del país desde ese punto de vista, desde las políticas sociales. Pedro del Prato, coordinador del programa social laboral de la ONG Labropo y Fiorera Sosa, integrante del grupo de promotores culturales Capacuala Unga. Capacuala Unga es una voz indígena que dice que... Mirá, en el momento de formar el nombre, buscamos abrojos en el traductor, ese abrojo en hawaiano es Capacuala, creo, pero nosotros le quisimos dar nuestro... Nuestro toque, claro, y le modificamos Capacuala y Unga porque es tipo el grito, Capacuala Unga, sí. Y está. Además, porque más que palabra es una actitud lo que representa esa expresión, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es esa actitud? Es pensar positivo, que todo se puede hacer. Si uno no sale, sale el plan B y siempre hacia adelante. Y vaya que en las arenas de la política social, del compromiso para con los más vulnerables, eso de bajar los brazos o de sentirte agotado o de que nada conduce a nada finalmente porque no vas nunca a cambiar el mundo, es algo con lo que hay que luchar a diario, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Por favor. ¿Cuánto tiempo le llevó a Labrojo poder construirse a sí mismo, entender cuál era el objetivo? Porque que surgen y naufragan a intentos también colectivos, individuales muchísimos, pero insisto, que surgen con la mejor intención y que naufragan en la impotencia, ¿no? ¿Cómo hizo Labrojo? 30 años. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, en realidad te diría que nos seguimos construyendo permanentemente. No es una cosa que esté acabada, mucho menos. Sí es cierto que los primeros cuatro años te diría que fueron de mucho debate, de mucho hacer, de mucho trabajo. Éramos en su mayoría voluntarios. Los primeros cuatro años fue a partir del trabajo voluntario de varios de nosotros que estuvimos trabajando y desarrollando acciones. O sea que usted está desde el arranque. Sí. Sí, soy casi el que va quedando desde el inicio. Y bueno, como te decía, fueron varios años de probar, también de tirarnos un poco al agua y querer aportar algo, sobre todo en un momento después de la salida de la dictadura, que eran años difíciles y que, bueno, había mucha cosa para reconstruir. Entonces, bueno, fue parte de la apuesta. Y después te diría que en el 98 fue una inflexión a partir de un premio de alfabetización que nos dio UNESCO, donde terminamos como de construir lo que es la institucionalidad de Labrojo. Bien. Hacemos una pausa. ¿Se imaginaron todo lo que hay para preguntar, no? A estas personas con esta experiencia. Sobre todo si sos de las personas que tenés la inquietud adentro, de que crees en el compromiso, a veces no te tenés fe, o no tenés fe a cierta construcción colectiva. Bueno, vamos a escuchar estas experiencias. Pausa y ya venimos. Gracias.